Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea como tenga que ser Que sea lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Seguramente que un mal día es de llorar Cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea como tenga que ser Que sea lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Que sea como lo que obtenga por amor